Ave María Purísima Sin pecado original concebido Muy buenas tardes queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús En esta tarde de este viernes de cuaresma Ofrecemos el Santo Viacrucis Por las necesidades del mundo Por todos los enfermos Por nuestra querida Venezuela Por todos los enfermos de COVID Incluyendo al Padre Joel Javier Escalante Que aún está convalesciente Sigamos orando porque el Señor ha obrado en Él Y en todos los enfermos del mundo Ofrezcámoslo también por las necesidades que cada uno de ustedes tengan en su corazón Uniéndonos en oración con todas las almas caritativas del mundo entero Para que el Señor nos dé la gracia y la bendición De acabar esta pandemia De quitarle todo poder a cualquier virus en el mundo entero Y decimos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Dios Padre misericordioso Queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón Rogando también por nuestros hermanos Los demás hombres y por el mundo entero Por las faltas de respeto a tu santo nombre Y a las cosas santas Y por la ignorancia religiosa Perdón Señor Piedad Invocamos al Espíritu Santo El Paráclito Nuestro Abogado Para que Él nos dé sabiduría y nos ilumine Y nos acompañe en este santo vía cruces Y le decimos Ven Creador Espíritu De los tuyos la mente a visitar A encender en tu amor los corazones Que de la nada te gustó crear Tú que eres gran consolador Y don altísimo de Dios Fuente viva y amor Y fuego ardiente Y espíritu de unción Tan generoso en dádivas Tú, poder de la diestra paternal Tú, promesa magnífica del Padre Que el torpe labio viene a soltar Con tu luz iluminas los sentidos Los afectos inflaman con tu amor Con tu fuerza invencible Fortifica la corporea Flaqueza y corrupción Lejos expulsa al pérfido enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú nuestro guía Toda culpa logremos evitar Denos tu influjo conocer al Padre Denos también al Hijo conocer Y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer A Dios Padre alabanzas, honor y gloria Con el Hijo que un día resucitó Y a ti, abogado y consuelo del cristiano Por los siglos se rinda admiración Amén Y a nuestra Madre del Cielo A nuestra Virgen María A la Santísima Virgen Le pedimos también que nos acompañen esta tarde Y le decimos Virgen María de Jerusalén Madre del verdadero camino hacia el Padre Te ofrecemos este santo Vía Crucis Y te pedimos que nos des el fortalecimiento espiritual Para acompañar a tu Hijo y a ti En esta vía dolorosa al Calvario Donde tu Hijo Jesús venció la muerte Por amor a nosotros Ayúdanos a ser fieles Perseverantes en la fe Y en el compromiso de caminar contigo Reviviendo aquellas horas amargas Que tu Hijo, obedeciendo la voluntad de su Padre Pasó en este mundo Madre nuestra Intercede por las familias del mundo entero Por las de Venezuela Y especialmente por las de nuestro Estado Táchira Para que la Santísima Trinidad Sea el centro de cada hogar Llenándolos de bendiciones Llenándolos de bendiciones Luz y paz Ayúdanos a restituir en nuestro corazón El concepto de familia Como base de la sociedad Ilumínanos a restituir en nuestro corazón Para recuperar los valores morales Sociales y espirituales Y espirituales Guíanos con tu bondad Para dar ejemplo de amor y unidad De esta manera educar a nuestros hijos Como verdaderos cristianos Como verdaderos cristianos Los verdaderos herederos del reino de Cristo Virgen Santísima Nos postramos a tus pies Recíbenos en tu inmaculado corazón Y lleva nuestras plegarias a tu Hijo Jesús Para que Él haga su santa voluntad En este momento Escucha dulce Madre El clamor de nuestros corazones En cada estación de la pasión de tu Hijo Seguros de que escuchas nuestras súplicas Y las llevas a Jesús Llénanos con tu gracia En el recorrido de este santo Via Crucis Amén Padre eterno Te ofrezco la dolorosa pasión de Jesús Para el perdón de nuestros pecados Por los del mundo entero Por la salud del Padre Joel Javier Escalante Y de todos los enfermos Amén Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Que no juzguemos a nadie Para que el Padre del Cielo No nos juzgue a nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por su condena a muerte Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel, Javier Escalante Y del mundo entero Por tu sentencia injusta Perdón, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Segunda estación Jesús lleva la cruz a cuestas Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús, que sepamos nosotros Cargar con nuestra cruz Como tú lo hiciste Aceptándola como tú la aceptaste Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la cruz que le fue cargada Sobre sus espaldas Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Y del mundo entero Por tu cruz y tus clavos Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Danos tu fuerza Para que en cada caída Podamos levantarnos Y seguir camino al Padre Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que las almas de los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Por su primera caída Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu primera caída Perdón, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Cuarta estación Encuentro de Jesús con su madre Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Que aprendamos a aceptar nuestros sufrimientos Como tu madre aceptó los suyos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por las lágrimas de su madre que vino a su encuentro Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu querida madre Perdón, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Quinta estación Jesús es ayudado por el sireneo a llevar la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu santa cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús, que nosotros ayudemos a los demás Sin medir cuánto nos cuesta hacerlo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por su angustiosa fatiga Por cuya causa Se debió obligar a un hombre a ayudarlo Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu agonía en el huerto Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Haz que veamos las necesidades de los demás Y los auxiliemos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la compasión de la mujer Que le enjugó el rostro ensangrentado Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu sentencia injusta Perdón, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Que el peso de nuestra cruz No nos venza Que nuestras caídas No nos separen de ti Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por su segunda caída Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu paciencia inmensa Perdón, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Octava estación Jesús consuela a las hijas de Jerusalén Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Pide al Padre Para que por medio de tu sacrificio No recibamos el castigo Que merecemos por nuestros pecados Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por las palabras que él dirigió A las mujeres que lo compadecían Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu gran inocencia Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos a Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Perdona nuestros pecados Que tanto te hicieron sufrir Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por su tercera caída Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu humildad profunda Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Que fuiste el más humilde de todos Haz que nosotros seamos más humildes Como tú nos enseñaste Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la brasa de dolor Que presentaba su cuerpo Cuando fue despojado de sus vestiduras Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu pasión y muerte Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Décima primera estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Haz que nosotros nos ofrezcamos a los demás Como tú lo hiciste por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la horrible transficción de los clavos Que atravesaron sus manos y sus pies Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu cruz y tus clavos Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Décima segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu santa cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Que por medio de tu pasión y tu muerte Podamos todos compartir la vida eterna contigo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón Como fuente de todos los bienes para nosotros Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu pasión y muerte Perdón Señor Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayores tu bondad Décima tercera estación Jesús es bajado de la cruz Te adoramos Te adoramos Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu santa cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su santísima madre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Oh dulcísima madre Por todos los sufrimientos que padeciste Ayúdanos a sobrellevar nuestra cruz Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre Cuando lo tenía muerto entre sus brazos A tal punto que aún hoy llamamos a esa escena la piedad Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu Madre Santísima Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Décima cuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Así como luego de morir resucitaste Haz que nosotros también resucitemos y vayamos contigo al cielo Para estar en presencia del Padre Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tus sagradas llagas Perdón Señor piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Oraciones finales Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriagame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme A la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos de los siglos Amén Te suplicamos Señor Que nos concedas Por intercesión de tu madre la Virgen Que cada vez que meditemos tu pasión Quede grabado en nosotros Con marca de actualidad constante Lo que tú has hecho por nosotros Y tus constantes beneficios Haz Señor Que nos acompañe Durante toda nuestra vida Un agradecimiento inmenso A tu bondad Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado Dijinal Concedido Demos gracias al Señor Por haber permitido Que estemos nosotros Desde Casa Adoración Virgen María de Jerusalén Esta tarde Ofreciendo El Santo Vía Crucis Hoy viernes De cuaresma A continuación Ofreceremos también El Santo Rosario La Santísima Virgen María Después de una pausa No se alejen No se retiren Para que juntos Sigamos orando Ante el Santísimo Sacramento A nuestro Padre del Cielo A nuestro Dios Rey de Israel Amén